Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de edlookcerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft, ya sabéis mi serie de Minecraft Hardcore y estamos ya en el octavo episodio, la verdad es que te elita como va avanzando esto y bueno, en este objetivo ya sabéis que mi, bueno en este video perdón, mi objetivo sería conseguir diamantes, diamantes vale, para empezar a prepararnos ya para la lucha contra el dragón vale, ahora mismo llevo una armadura que me da bastante pena, vale, de hecho llevo hasta un casco de oro, llevo una herramienta para atacar que es literalmente una hacha con charnes 4 por lo cual doy bastante, doy bastante pena a nivel de armadura, entonces bueno, no sé por qué he desencarcelado a este, si ahora lo voy a tener que volver a meter pero bueno, entonces lo que he estado pensando ha sido, mira, me voy en este episodio por diamantes, vale, y las enderpets ya me centraré en otros episodios, vale entonces a ver, voy a apuntarme a las coordenadas que serían 2654, que más será, 64, 66, 64, sí, y menos 132, ahí estamos, perfecto vale, pues venga, vamos a entrar en esta cueva, aquí a tope, vamos a iluminar, hay que tener mucho cuidado por el tema mobs y tal porque ya sabéis que si morimos, pues no podemos revivir, vale, la gracia de Minecraft Hardcore es matar al dragón con solamente una vida cosa que no es nada fácil, es la primera vez que hago un challenge de este estilo, por lo cual, ya os digo, yo siempre voy con un poco siendo un poco pesimista, ¿no? pero bueno, me gustaría obviamente completar el reto, pero bueno, he creado aquí un cofre para guardar un poco la basura que no necesite, vale, para evitar, para tener un poco de espacio así poder ir, minar con tranquilidad, ¿no? tener espacio suficiente para minar ahí sin ningún tipo de problema, aquí vamos a dejar el reloj que me lo crafté y la verdad es que al final no lo he usado para nada, pero bueno, y no sé qué más dejar, la verdad, dejaría los champiñones pero es que la comida... la necesito, la necesito porque es que no me la puedo jugar sé que llevo mucha comida en el inventario, pero aún así lo quiero llevar por si acaso así que venga, vamos aquí a tope, tenemos 4 enderpearls, por lo cual vamos a necesitar unas cuantas más para poder ir a Lend, ¿sabes? abrir el portal como mínimo necesitaríamos 12, ¿vale? o sea, como máximo, perdón 12, bueno, y luego contando que tenemos que encontrar el portal, ¿sabes? entonces, con 12 ojos de ender, ya teniendo en cuenta que el portal siempre tiene ojos de ender puestos y tal pues podríamos... creo que tendríamos prácticamente justo, justo para llegar al portal, ¿vale? para llegar al portal y poner todos los ojos de ender, pero bueno, primero quiero encontrar diamantes a ver, ojo, el trigger, vamos a explotarlo, perfecto bueno, dentro de poco se viene la 1.12, ¿vale? y bueno, y en Minecraft dejaba la 1.15 y la verdad es que tengo bastantes ganas de que empiece ya, la verdad, porque... porque es la combat update, ¿vale? y la verdad es que me gustaría bastante ver nuevos cambios sobre todo aquí, que todo es... o sea, las peleas me da como... sí que es verdad, cuando yo juego PvP, ¿vale? sí que es verdad que me da como la impresión de que es aquí gana el que tiene mejor internet, sinceramente, o... es que ya no es ni siquiera el que haga más clics, porque es que básicamente, o sea, tú vas con una espada a un tío le haces 4 clics, por ejemplo, en el server de PvP, ahí haces 4 clics prácticamente no empujas a la persona, o sea, si haces los clics muy rápido, la persona no se empuja, no sé si es por la ojo o porque está hecho así y lo matas, en plan, en medio segundo has matado a una persona, ¿sabes? y es como... bueno o sea, muy bien, ¿vale? pero cuando me pase a mí ya no me va a hacer tanta gracia, ¿me entendéis? y claro, aquí en el server de CubeCraft, que hay como un pequeño cooldown a pesar de que no te lo enseñe ¿vale? y lo mismo, es como te estoy pegando pero tú me pegas a mí, yo no puedo hacer nada porque no hay escudos en este servidor, tampoco hay cubos de agua, o sea, que tampoco puedo hacer grandes jugadas, no sé, es como una mezcla de todo, ¿no? que el mismo servidor solo te da espadas para luchar y arcos, o sea, que en cierto modo aquí gana el que tenga... el que sepa más... bueno, el que tenga más puntería, ¿no? o sea, no me parece mal el que tenga más puntería, pero el problema es cuando... es cuando tú ves que pegas al enemigo y el enemigo está ahí, ¿sabes? recibiendo golpes y... bueno, tanto siendo el que pega como el que no, ¿sabes? y es como, tío, o sea, no sé, estoy reventando mi mouse y no lo toco, ¿sabes? es como, joder mucho y para bien y para mal, ¿sabes? pero claro, ¿dónde está la gracia, no? o sea, si yo mato a una persona simplemente clicando, clicando como un loco sin ningún tipo de esfuerzo, es como, pues vale mira, te he apuntado un poco, ¿eh? pero total, como he hecho 400 clics por segundo pues tampoco me ha hecho falta demasiado saber dónde estabas porque es que te podría haber matado con los ojos vendados, ¿vale? y ya me diréis entonces, bueno, estamos aquí pillando hierro y por eso quiero que salga ya la 1.12, ¿vale? sobre todo en Windows 10, porque he visto que en Java ya han puesto como una pequeña beta bueno, una beta que, vale, una beta que ni siquiera van a enseñar o sea, que ni siquiera está dentro de los juegos, simplemente tienes que ir a Discord o no sé en qué sitio, o sea, que no es oficial y lo único que han hecho ha sido que te puedas proteger con el escudo que puedas pegar con el escudo a la misma vez que te estás defendiendo que la única forma de destruir, o sea, de evitar que... o sea, la única forma de hacer que una persona deje de usar el escudo es haciéndole un crítico, ¿vale? o sea, de quitarle vida con... a ver, una persona que tenga el escudo protegiéndose la única forma de quitarle vida es haciendo un crítico que, macho, me cuesta expresarme, ¿eh? luego, por otra parte, ¿qué más? han hecho en plan distintas distancias para las distintas armas por ejemplo, la zona tiene hasta 4 bloques de distancia bueno, han... creo que el ataque es el mismo me parece muy chetado que puedas protegerte mientras atacas porque tema mobs, claro, un mob no te va a hacer un crítico o sea, un zombie no te va a hacer un crítico un esqueleto no te va a hacer un crítico me cubro y mato al enemigo así en plan de gratis, ¿no? es como, hombre, el escudo está un poco chetado, ¿no? encima vale solo un lingote y es que aunque costara 9 bloques de diamante es que me parecería chetado igual o sea, te lo digo en serio entonces, no sé, está muy guay, ¿vale? pero que añadan ya algo en Windows 10 que me gustaría empezar a ver algo de cooldown aquí ¿vale? yo si veo que el escudo está muy cheto y hago otra serie así de Minecraft Hardcore o alguna cosa así ya os digo yo que el escudo va a estar baneadísimo o sea, vale que no me va a dejar cubrirme pero aparte que no me voy a poder cubrir contra el esqueleto pero es que si no el juego es demasiado fácil y puede llegar hasta ser hasta aburrido vale, he hecho un pequeño corte porque han llamado timbre entonces, vale a ver, vamos a darlo todo aquí en las cuevas a ver si encontramos algún diamante porque es que de momento solo hemos encontrado iron ¿sabes? y ya me dirás tú la gracia de encontrar iron para mí, no me sirve de absolutamente nada por el momento aunque bueno, me puedo hacer un yunque, es verdad me gustaría encontrar arena también es otra cosa que tengo en mente para hacer pociones también necesito membranas de phantom que creo que ya tengo no estoy seguro de eso vale, pero yo creo que ya tengo y si no ya las conseguiré no pasa nada, no hay ninguna prisa simplemente necesito una para hacer las pociones de slow falling y este día más un poco asqueroso para ir con el caballo el del caballo me lo voy a quitar de encima dentro de poco yo os voy avisando para que os vayáis mentalizando porque es que me toca un poco las narices el caballo porque en ciertos modos va muy bien pero es como tengo que ir ahora a buscarte y no sé qué y no sé, si quiero jugar rápido pues no no es la mejor opción la verdad vamos a hacernos aquí palos vamos a hacernos aquí dos palas eh toma chiste vale, perdón eh vamos a coger aquí esto vamos a poner los hornos aquí estamos cinco hornos venga los vamos a poner aquí todos juntos perfecto ahora el coal mmm treinta eh vaya venga hacemos que se divida así en veinte y ponemos aquí diez diez vale, pensaba que lo había equipado al otro diez diez y aquí veinte porque porque sí porque este mola entonces vamos a coger aquí arena eh hasta romper la pala y pues nada voy a estar cogiendo ahora arena para poder hacerme las botellitas de cristal y tal no sé cuánta arena voy a coger tal vez con un stack y abaste no sé, la verdad treinta y dos treinta y dos no sé si con treinta y dos ya ya vale sí yo voy a hacer treinta y dos y mira que os den a todos vamos a hacer esto así esto así esto así esto así esto así vamos a recoger bueno vamos a coger un poco más de arena ¿por qué no? mientras esto se hace eh mientras se cocina vamos a coger un poquito más treinta y dos más ¿no? así de tranquis venga ahí a tope perfecto venga ya casi lo tenemos treinta treinta y uno treinta y dos venga ahí había un bloque lo sé pero me da bastante igual venga esto lo llenamos lo llenamos lo llenamos esto es para hacer para hacerme los frascos con pociones ¿vale? para cuando estemos ahí en el delante del portal de Len para bueno para hacerme las pociones sí entonces mi caballo ha huido un poco ¿no? muy bien ahora tenemos que encontrar a mi caballo que chaval ¿dónde te has ido? o sea ¿veis esto? lo que os digo el caballo me toca mucho los huevos cuando se va y no lo encuentro es como vale lo he escuchado lo he escuchado es como tío ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? si te voy a volver a coger me gustaría encontrarlo me estoy poniendo bastante nervioso no me gustaría perderlo ¿vale? o sea vale está aquí madre mía qué susto me has dado chaval porque lo he escuchado porque es que durante un momento he pensado que estaba bajo tierra y yo preguntándome si no puede estar bajo tierra o es que no puede haber bajado es imposible pero bueno bueno esto ya se está haciendo o sea ya casi lo tenemos hecho soy nivel 29 a punto de ser nivel 30 también debería encantarme ¿no? en plan hacerme una espada o un arco mejor sí sería interesante pero bueno vamos a ver un poco qué hay por aquí vale vamos a ver a una cueva digo me meto dentro pero bueno yo veo que aquí no hay nada interesante pues nada había una vaca pero como ya no necesitamos cuero pues no nos es de demasiada utilidad bueno voy a recoger ya los hornos he dado una pequeña vuelta así de reconocimiento pero bueno ya veo que no es que sean demasiado interesantes he matado los pollos para experienciar no es que quiera plumas ni nada total mi arco tiene infinity vale esto ya está hecho bueno ya casi está hecho para ver vale eso está hecho esto también es que claro como he empezado de derecha a izquierda bueno de arriba a abajo porque derecha diréis cuál es tu derecha como he empezado de arriba a abajo pues claro los de arriba estaban más hechos vale perfecto cogemos esto cogemos espérate cogemos el caballo y no sé a dónde ir la verdad o sea estoy yendo ahora un poco de exploración ¿sabes? como quien no quiere la cosa aquí perdidos por el mundo chavales ¿qué más? es que no sé la verdad es que quiero encontrar diamantes pero no sé llevamos aquí ya un buen rato ¿sabes? y aún no he encontrado nada interesante me gustaría también encontrar alguna estructura así chula o no sé es que es lo que os digo no sé qué hacer ahora mismo sinceramente estoy paseándome estoy buscando una rabín o algún sitio donde meterme a ver el caballo este mira aquí había más arena por favor que eres muy bueno en el agua pero yo no puedo respirar bajo el agua mira aquí me puedo meter ¿no? madre mía me voy a meter me voy a meter madre mía que sí me voy a meter madre mía cómo me voy a meter como un desgraciado chaval bueno a ti te voy a encarcelar porque si no te me escapas ¿eh? que de conozco te conozco vamos como si fueras mi caballo a ver venga ahí estamos ahí estamos ahí estamos y perfecto tengo tengo ganas de apuntarme las las coordenadas 2701 venga ahí estamos me he equivocado 207 207 a ver si aprendemos ahora a escribir un poco muchas gracias vale pues nada vamos a meter el agua esto para empezar vamos a explorar ya sabéis todo el rato tirando para abajo es lo único que nos interesa ahora vamos a por diamantes ¿eh? bueno increíble increíble que cueva tan maravillosa es que de verdad que mala suerte que tengo dime que esto no es toda la cueva si no me da algo es que como esto sea toda la cueva me da algo pues nada aquí no hay ningún barco no hay nada es que de verdad mi suerte tío en este episodio está siendo penosa o sea si digo en serio me voy a volver a meter pero mira porque es que había otro camino y vamos a ir ahora por el otro camino a ver que hay por aquí tiene que esto sube un poco y ahora baja ahí en picado vamos tío vale vale espero que estéis viendo algo y yo lo veo de puta madre espero que vosotros también otra vez exterior esto baja esto baja vale 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 tiene muy buena pinta y yo me voy para arriba ¿sabes? buah esto tiene muy buena pinta ¿eh chicos? capa 60 vale ya estamos por debajo de la superficie la superficie es capa 63 y bueno como estábamos en montaña pero me entendéis vamos a coger un poco de hierro sé que he dicho que no lo haría pero es que no sé tío me me da la gana vale vale escucho un enderman estaría guay encontrarlo a ver ¿dónde está el enderman? si no lo encuentro no es medio igual bueno aquí no hay nada o sea aquí el enderman no está ya os lo digo yo pues esta cueva tiene muy buena pinta vamos a romper un poco para ver si encuentro enderman ya de una vez porque pensaba estaba por ahí pero bueno vale está a mi derecha está de arriba está de arriba chavales vale se ha teletransportado la verdad es que eso no sé si es bueno o malo pero bueno ojo eh ahí había algo vale está bien vaya pues no he hecho películas ojo eh a mi no me a mi no me pegues chaval madre mía es que encima y el enderman que se ha ido el enderman tiene que estar por aquí es que quiero el enderpearl chicos bueno lo necesito ¿sabes? ¿dónde está el enderman? vamos a tirar la basura eh enderman where are you? vale a ver vamos a hacer aquí unas escaleras en condiciones pues no lo veo pero vaya estafa chicos he vendido aquí a por el enderman y y no está pues me he quedado sin enderman chicos o sea nos jodemos bueno a ver la cueva está bien capa 50 esto parece aparente ser bastante grande iron esto dime que baja esto baja dime que esto ahora se extiende madre mía estamos teniendo mucha suerte capa 31 bueno mira dónde está mi amigo no sé cómo has llegado hasta aquí sinceramente aquí estás dándole todo what the fuck un mineshaft lo que me hace falta y lo hemos encontrado como bueno muchas gracias por el bloqueo de tierra pero no quiero el mineshaft lo hemos encontrado como quien no quiere la cosa ¿sabes? esmeraldas tío es que me encuentro esmeraldas que me encuentro esmeraldas chavales que es más difícil encontrar una esmeralda que un diamante tío muchas gracias pero toma tío los esqueletos no sé qué les pasa que son demasiado son demasiado buenos además como que aquí en minecraft pocket edition tienes que shiftear para que se active el escudo y tarda aún más que en java o sea esto es una tocada de huevos porque tarda media hora pues nada el escudo para protegerte contra los esqueletos que es contra lo que más útil sería nada no sirve para absolutamente nada os lo digo yo o sea te gastas el escudo para matar un esqueleto sin que te toque con el escudo o sea tienes que tener un timing perfecto ¿vale? porque es que te lo pone así de justo pero es que además si lo quieres matar así fácil te proteges gastas 20 usos del escudo y ya está lo han matado así porque las flechas rebotan y le dan a él y ya está fin fin de fin de la partida GG webplayed vale todos contentos pero tu escudo tiene 20 usos menos que no sería la idea la idea sería protegerte una vez y ya matarlo ¿sabes? pero claro como aquí las hachas pues no quitan como en Java porque sabéis que en Java las hachas quitan más que quitan más que las espadas pero estas tienen más cooldown es decir que tienen más o sea tardan más en poderse usar entre golpe y golpe y las hachas tardan menos pero quitan menos entonces claro aquí no pasa lo mismo entonces las hachas no tienen ni más cooldown ni quitan menos o sea están por debajo de las espadas en cuanto a daño sirven para talar porque son hachas chavales son hachas sí son hachas increíble le damos por la información que os acabo de dar sirven para talar vale pero es que yo la quiero para meter una opción a mi esqueleto mientras me cubro meter el hachazo vale reventarle y luego seguir con mi vida ¿sabes? porque en situaciones en plan que te estás protegiendo lo mejor es tener un hacha ¿sabes? las cosas como son una espada pegar consecutivamente pues ¿qué quieres que te diga? o sea el tiempo que me dan es suficiente para recargar un hacha y si el hacha quita más pues vamos a usar un hacha sharnes 4 ¿me entiendes? why not vale no un cuento de diamante esto está siendo muy triste un cuento de lápiz lazuli que la verdad es que se agradece ahí estamos madre mía aquí había lápiz lazuli para dar y regalar chavales venga vamos a usar mis 3 mesas de crafteo que las tengo no me sirven para nada bueno en verdad sí para craftear bloques de lápiz lazuli ahí estamos vamos a mirar perfecto pues nada estoy estoy ansioso creo que se nota que estoy ansioso para que saquen ya la 1.12 la 1.15 para los de java porque es que quiero ver quiero ver que hay de nuevo digamos que la versión de village and village mola muchísimo para exploración pero tema técnico se han cargado lo que vendría a ser las granjas de hierro y eso es algo que no no me mola vale o sea yo lo siento pero como jugador de minecraft técnico porque sí me declaro yo mismo jugador de minecraft técnico creo que llevo ya dos años jugando minecraft técnico aunque lleve aunque en mi mundo la verdad es que en mi mundo llevo bastante poco o sea en mi mundo no de survival pero yo sé bastante sobre minecraft técnico todo hay que decirlo vale y automatizar granjas y tal cosas que se van ya más a lo súper técnico o no pero sí que conozco muchos datos vale o sea a ver no me las quiero dar de flipado no soy ni el mejor ni de coña vale tampoco pretendo bueno sí sí porque no o sea al fin y al cabo ser el mejor en algo no se hace de la noche a la mañana por lo cual esto yo no tengo ninguna prisa tampoco quiero ser el mejor vale eso lo he dicho de broma vale porque tengo tres bloques he minado más tampoco pretendo ser el mejor simplemente pues juego al minecraft para pasármelo bien para pasar un buen rato y pues no sé a mí que me hayan quitado las granjas de hierro que había antes ¿sabes? no sé yo creo que es como tío ¿de qué vas? o sea me acabas de quitar una granja que me evita pasar por el proceso de minar iron sí que es verdad que ahora existen pero ya no son tan efectivas y ya no es lo mismo ¿sabes? entonces bueno no sé me toca bastante los huevos esa parte por las otras cosas ahora tenemos una granja de esmeraldas cosa que se agradece muchísimo es bastante poco efectiva o sea es la más efectiva que hay vale solo hay una o sea bueno la que yo tengo es la más efectiva que existe y porque bueno recoge 100% los loots básicamente ahí está la efectividad y porque lo mata todo automáticamente te da la experiencia también sin que tengas que tocar ni un botón te la da porque hace la matanza a través de tridentes que como los tridentes los has disparado tú pues la experiencia te la llevas tú o sea que sí es todo es todo automático o sea que la granja que yo he hecho en mi survival de esmeraldas es una mejor que vais a poder encontrar entonces por esa parte vale nos traen una nueva granja que no es que sea la hostia bueno tal vez es que hubiera explotado bastante entonces es bastante buena es bastante buena vamos a dejarla ahí pero no se compara con una granja con una lavantrench vale con una lavantrench de ahora no me acuerdo quién lo hacía pero bueno o sea con una de golems no se compara o sea de golems de hierro lo siento pero la granja de esmeraldas es súper sencilla de hacer o sea yo es que miré por internet me informé un poco vi que el tío se flipaba ahí con brújulas y tal y dije mira yo te follan o sea lo voy a hacer a mi manera sabes si funciona bien si no pues mira me la ha jugado si no funciona ya te seguiré el rollo pero lo hice a mi manera y súper fácil de hacer o sea os lo digo en serio una granja súper recomendable de hacer vale y las esmeraldas siempre las puedes intercambiar por libros vale porque además los intercambios de los aldeanos ahora es súper fácil encontrar un aldeano que te intercambia mending eficiencia 5 o sea no es que sea más fácil sino que pensáis que ahora los aldeanos tienen como mesas de trabajo pues no tiene por ejemplo no tiene el libro de encantamiento pues quitas la mesa de trabajo la vuelves a poner y todos los intereses que tenía el aldeano se pierden se renuevan y pues lo vuelves a conseguir entonces me parece bastante chetado pero bueno nos acercamos ahora al final del episodio vale es que hay otra esmeralda tío es que no me lo creo bueno lo de los aldeanos está chetadísimo eso ya os lo digo y encima si tienes una granja de o sea lo de los aldeanos si tienes una granja de esmeraldas ya bueno eso ya rotura del juego total no sé vale que las granjas de hierro también fueran una rotura total pero no sé al menos era más técnico no cualquiera puede hacer una granja de hierro sabes una granja de esmeraldas te la haces un momento con habiendo jugado un mes sabes sabiendo cómo funcionan los pistones y los tridentes y ya está o sea y bueno los ganchos con cuerda o sea sabes cómo tío otras esmeraldas sabes cómo funcionan esas mecánicas y ya puedes hacer la granja es como tío o sea para hacer una lava drain tienes que hacer bueno brutalidad de cosas o sea y luego tú aquí me dices que puedo hacer ahora una granja de esmeraldas que está súper tonta porque puedo puedo hacer que un aldeano me intercambie lo que yo quiera hola o sea what the fuck pero bueno hay los de minecraft yo no sé qué manía tienen en modificar cosas que me encanta cuando añaden cosas pero modificar las que ya hay para qué tío para qué si además están súper bien o sea la gente yo no he visto nadie cojándose bueno sí he visto gente quejándose de que las lava tanks estaban muy rotas pues hazte una cabrón hazte una madre mía me he venido aquí arriba aquí aquí al final del vídeo me he venido aquí arriba vacionando a la gente pero bueno es que muy fácil decir esto está muy chetado pues haz una ¿sabes? a ver cuánto tiempo tardas un mes mínimo ¿sabes? ahí te lo dejo bueno también depende de la que hayas ido es que quería hacer una que era bastante simple o sea bueno simple dentro de lo que cabe vale o sea que la podía hacer básicamente y pues bueno pues me tuvo que joder entonces espero que os haya gustado si es así dejad un buen me gusta lo siento nos vemos de tiempo nos vemos en la próxima